Tras el derrumbe de una construcción en Siria, activistas salvan un pequeño niño de morir entre los estómagos. El derrumbe producto de un brutal ataque sepultó al menor quien con su llanto alertó a los activistas, quienes de inmediato se pusieron a escarbar. Después de unos estresantes minutos de lucha, los hombres lograron rescatar con vida a la criatura que estaba totalmente sepultada de pies a cabeza.